Soy Sokol Quiray, director de la Muestra Audiovisual Internacional Cortos que van para Largo, Pilotos que van para el Aire. Acaba de celebrar su decimocuarta versión, una versión dedicada enteramente a la memoria de nuestro querido amigo, señalista y docente Juan José de Jarano. Tuvimos la suerte de contar con 45 obras, incluyendo las mejores de nuestros estudiantes del programa de medios audiovisuales. Hola, mi nombre es Daniel Saldaña y en esta versión de Cortos que van para Largo aprendí a apreciar el cine de una manera más artística, no solo como lo muestran en las salas de cine y bueno, esto también me inspiró a estudiar en mi poli. Hola a todos, mi nombre es Cristian León. Mi nombre es Oscar Montealegre. Hice parte de esta muestra de Cortos que van para Largo. Logré ganar a Mejor Guión por la siembra y uno de mis compañeros, Fernando Barrera, ganó a Mejor Fotografía por Luto. Obtuve cuatro menciones por nuestros cortometrajes, uno en High Transition and Space y el otro en Quietare. Estoy muy feliz de recibir estas menciones. Los invito a que participen de los próximos cortos y así puedan enaltecer el nombre de la universidad. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran 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 Pol